Las condiciones no son las óptimas, pero son las mejores como para visualizar, observar todo lo que va a estar pasando aquí en esta mesa. El pseudo-tarotista es un gran fanático del mago Valdivia, por eso lo convocamos. Él tendrá un rol muy importante más adelante. Ponga mucha atención. Jorge estaba a punto de llegar ya el personaje que íbamos a denunciar, pero nos interesa que conozca el testimonio de Camila. Ella es una víctima absolutamente real de Fernando Albornoz. ¿Qué minutos decidiste irte? ¿Cuándo ya tú dijiste, este va a abusar de mí? Claro, y cuando me decían, no sé, pues tócame, le toqué la mano. Ay, pero si no tengo sarna, me decían cosas así. Y yo decía, no sé, o que lo abrazara y cosas así. Y yo le decía, no, no te voy a abrazar porque yo soy fría. Y ya fue cuando, no sé, pues me decían, sácate los zapatos o cosas así. No, no, me voy a sacar los zapatos. Y yo era como, ya sabes que yo creo que he estado mucho rato acá y me voy a ir. Tú captas de lo que te salvaste, ¿no? Sí. Estamos listos, ya lo estamos llamando. Disculpa la interrupción, ya estamos en contacto con el tipo. ¿Cómo está ahí? ¿Ah? ¿Un beso? ¿En la carita? Obvio, pues, un beso te digo. Emilio, ¿me escuchan? Eh, Claudia, nuestra actriz se acaba de encontrar con Fernando Albornoz. Esta actriz está, están a una cuadra del restaurante. Estamos en la esquina del restaurante México. No, déjame regalonearte, si yo sé que estáis mal. Qué bote que yo te doy cariñito. Ay. Una cuadra la hacen en tres minutos, así que vamos a comienzar la cuenta regresiva. Claudia, los tarotistas van caminando ángelmente, a menos de una cuadra del lugar. Te dije que te iba a invitar a almorzar, ¿o no? Estamos acá. Acá es. Entra, no, mira, entra, ¿no? Ahí están, ahí están llegando. Grabando, grabando todo. Ahí están. ¿Allá? Bueno. Se fijó de inmediato en Jorge. Primera vez que lo veis después de que pasó lo que pasó. ¿Qué te pasa cuando lo veis? Es que nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, la media es peña, ¿verdad? Vamos. Quiero un juguito de fruta. Mira, le toca la mano. Mira cómo le toca las manos, ¿sí? Ay, se está peinando. Sí, se está peinando. Borrote está para... Está para la chasca. ¿Va a ir al baño? Sí, va a ir al baño. A eso, se va a arreglar al baño. Aprovechamos que Albornoz quiere retocarse el cabello para continuar nuestro plan. Claudia saludará a Gallina, un amigo que no había visto en años. Y así, cuando vuelva peinadito nuestro tarotista, estarán en la misma mesa con el gran mago Valderia. Hola. ¿Cómo está ahí? Rodrigo. Hola. ¿Qué pasó, Fernando? Hoy se alineó el universo. Y si crees que estás en tu día de suerte, bueno, pues, no. Ven para acá, me invitaron a sentarnos con ellos. ¿Cómo? Estaba mirando hace rato, pues, y no me sentí. ¿Te dices señas, po? Con el gallina salió a comer comida turca porque yo viví en los Emiratos. No sé si ustedes saben. Está muy nervioso. Casi vota las cosas incluso. Y acá mi amigo es del Colopo. No sé si es que ando acá, po. Muy bien. Muy bien. Vieja escuela, pues, Martín, entonces, ahí están, siempre están los codios para seguirse. Fernando. Cuéntale lo que ha sido. No. ¿Cómo se viene una esa? ¿Le decís si van a ganar o no? Pues, yo sé que no. Yo laburo viendo el perón. Ah, güey. Sé que yo ando peleado con la Dani, po. Se agarró con la Dani. ¿Entonces podría ayudarte Fernando, po? ¿O no, Fernando? A mí me ha ayudado harto Fernando. Va a volver al toque. Va a volver al toque. Fernando está como arriba de la pelota. Échate un... Échate una, a ver cómo nos va a ir contra París. Ya, ya. No se mantiene. Ah, yo pensé que... No, está en llamas. Está contento. Mira, ya de hecho está sacando sus cartas. Ay, me he preparado. ¿Pues yo trabajo en esto? He ganado. ¿Se viene ahí? ¿Yo? Sí, pues si lo vas a ir a jugar. ¿Jugáis esto? Vamos a ver qué es lo que el entrenador dice. Van a ver supuestamente cómo le va a ir a la Copa Libertadores. En este caso la carta mala es el diablo. Y nos está diciendo que no sería un buen resultado. Porque es una mala carta. Sin embargo, está invertida. Por lo tanto, está diciendo que el resultado no sería tan malo. ¿Me acompaña tu nombre? Claudia. ¿Y ustedes tienen onda? No, pregunto. ¿O anda con lo mismo el tarot? Eh, sí, sí. ¿Eh? Estamos relacionados algo con el tarot. Ese es el tonto, ese es el tonto. Hace un tiempo atrás llevo hartos problemas con mi pololo, entre términos, que volvemos, terminamos, entonces... Ahí apareció un guerrero y tú sabes. Ahí apareció él. Mariana, ahora empieza la trampa, tú tienes que sacar a Claudia para que la saques de la mesa. Y el mago ya entre a tierra derecha, en definitiva, y le pregunte, ¿qué hace con Claudia? Y empieza el juego a hacerlo sentir mal, a la trampa definitiva a Fernanda. ¿También va a ti? Ya. ¿Losotras son de...? Nosotros, nosotros quedaste en el... Si me ibas a Brasil, me miraste, pues, hombre. ¿Clau? ¿Y tú? En tanto tiempo no me había contestado el teléfono. Oye, Claudia, necesito como verte un rato. ¿Qué fue lo que te dije el otro día? ¿Cuándo le iba a pagar a Fernanda? Porque yo estoy con él ahora y en verdad me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Mujeres... Pero es que yo no le pagué porque él se fue rápido a la casa, así tú te acordás. Yo le conté, porque había llegado... No, pero espérate, escúchame un poquito. Es la Mariana. Cálmate un poquito, espérate. Escúchame una cosa. ¿Ya? ¿La Mariana? Ya, chau. Puta, hombre. Es amiga de mi señora. ¿Estás seguro? Sí, vos viste que trabaja en la tele. Es amiga de ella. ¿Es amiga de ella? Ay, me gusta. ¿Me está ahí? La idea es que él mismo confiese lo que hace con las mujeres. ¿Ya? ¿Cada de locura o no? Es que nada. A ver. Ya, ya, cago. ¿Aprovechemos? ¿Aprovechemos? Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Yo... Dale tú. Dale tú, dale tú. ¿Llega el nave o no llega el nave? Sí, es rica. ¿Llega el nave? Le dijo... Jorge. El primer día que yo me dediqué a ver el tarot, en su adolescencia, llegó un tipo, un indio que trabajaba allí. Y me dijo, en lo que mejor te va a ir, va a ser con las miras. Ah, seas máquina. Pero, ¿cómo con las miras, güeyón? Si uno está en la calle, el 70% de la gente que se ve son puras mujeres. El 70% de las mujeres que te ve, el 60% de las mujeres que te ve, el 60% son mujeres, tampoco con problemas de amor. Vulnerables. Vulnerables. ¿Escuchaste? Es tu caso. Reconoce todo. Y ahí vos atacáis. No, 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 no. ¿No? No, las minas atacan. Las minas son las minas. Se te tiran. Sí. ¿A qué he llegado? Basta en que uno apriete un poquito la clavija y vais viendo cómo vais jugando, ¿cacharo? Esa es la técnica. Por la boca muere el pez. Si uno interactúa y la interacción se va dando, bueno, seguimos interactuando. ¿De qué he llegado? A todo. Si, pues, metido, bueno. No, no, es que vos no respeto. Es una verdad que entera, güey. Ya. Más ahora, como tal, las cosas del día, no podí decir nada. Ah, güey, no. Una mina donde ni siquiera decirle, hola, qué guapa que estás, porque, bueno, se la he hecho, ¿qué? Lo único que sé es que te voy a culiar a todas las minas, güey. ¿La duran en el chismina, güey? La culenta. Llega un momento en que vos les decías a las minas así, chúpalo. Los guanas te hacen caso, güey. Oye, ¿y la Claudita? ¿Igual te atacaste? ¿Ah? ¿Atacaste o no? No. Ah, ya. Dice que nos atacó. Dice que no, si te vimos. ¿Para qué se ocupa? ¿Qué querías hacer con la deuda? Mejor, déjame abrazarte. Oye, ¿y la polma que tenía el comer? No te voy a dar un beso. ¿Qué? Si te es linda, ¿cuántas de la polma? ¿Tú ves? No, por favor. Ya, no, pero... No, porque se viene en contra de lo que ella me está pidiendo, güey. Si ella me está pidiendo pillón. Y yo... Es como que tú vas y compras ahí algún del cocinero para que te haga la comida y el guón va y te hace la comida mala. ¿Qué velas son? ¿Velas normales? De colores, con formas. Con formas de pene alguna, ¿no? Hay que decirlo. ¿Velas velas de unión de pareja? ¿Velas normales? ¿La compro en las ferias o las compro en un...? En las ferias es donde venden velas esotéricas, porque en las tiendas así, en los persas. En los sex shop, ¿ah? No, pero que ahí venden las pendorcho. ¿Cuáles son esas? En el fin de pico. ¿Ahí la ocupáis? No, yo no, pues, bueno. ¡Ay, qué chuta! Pero esas velas las mías las utilizan también. ¿Ah, se usan? Sí, pues, para dominar algo. A ti te pidió, ¿no? Te pidió una vela con forma de pene. Sí. ¿Claudia se llama? Sí, la Claudia. A la Claudia le metiste una de esas velas, entonces. Le hiciste la... No, pero le hiciste la hueá con la vela, entonces... ¿Estuvo esa vela en forma de vagina o de pene de que le ponía a las minas? No, pues, las minas prenden la de hombre. Ah, la de al revés. ¿Y tú la ponías en la mesa? En la mesa. Se está poniendo nerviosa el hueá. Cambió la cara. Mariana. Fuerza, piensa en ella. Piensa en Camila. Vamos. Vamos. ¿Yo me voy a juntar con la Claudia? Sí, sí. Las minas iguales, cuando te buscan, andan vulnerables. Las podéis pillar volando abajo. Me gustan. Todas las minas vulnerables. Tú escuchaste. Él utiliza este asunto del tarot para acceder a relaciones sexuales con las mujeres. Esa naturalidad para hablar de esos pueblos. O sea, ¿tú seleccionáis? No, yo no selecciono nada. Ellos me buscan a mí y no buscan a ellos. No, eso es mentira. Porque él la acosa. Te acosó a ti. Acosó a Claudia, nuestra actriz. Yo no hago así y me los saco y me los cago a los hombres. Soy un unión de pareja entre hombres. Qué homofóbico, ¿eh? No, chotarte. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. ¿Ya Mariana? Ah, no le gusta. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando llega un maricón y dice, oye, ¿sabes que me gusta este problema? Vamos a hacer este problema. Hola. ¿Cómo está ahí? Bienito. ¡Puesa! Hoy hablé con la... Hablé con la Dani hace súper poco, po. Hola. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. ¿Qué bueno? ¿Va al matinal? Acá estamos. Sí, po. Sí, po. Ahí estamos. ¿Ustedes se conocen? Sí, po. Sí, po. Hoy el mundo chico ya. Oye, si te voy a apagar ya, que ya me... ¿Ya te retaron? Está claro, ya me las canto, así que no te... Pero te rujáis que te vayas a poco. Es seco. ¿Bien? Me he chutado varias cosas. ¡Ah! Pero yo no creo en nada. Es mentira. Con máquina. ¿Con la vela? ¿A ver dónde la vela o no? ¿Qué pasó con la vela? La vela, la amor. Se hablamos las velas, po. Las velas que unían de pareja. ¿Qué vela te... ¿Qué vela? ¿Una vela con pelota de fútbol te pidió a ti? ¡No! Pero a mí me pediste... Perdona, a mí me pediste la vela de la tijera, el corazón, la forma de pirula, bañarla en aceite, y aquí es cuerpo. ¿Y terminamos el ritual? Pero es diferente a una vela... En forma de pene. Sobre todo hoy en día que... Si una vela es la vela con forma, ¿no? ¿Pero qué? ¿A él le pedís una vela con forma de pelota de fútbol y que le bañe en aceite? O sea, si a él le guste, si quisiera ser enamorado de una pelota de fútbol, seguramente le pediría una pelota de fútbol. Se puso la defensiva. Sí, se puso la defensiva de todas maneras. Pero espérate. Obviamente, pero... Es diferente porque yo juego fútbol y si yo me enamoro de una pelota, al final es una pelota, pero tú le estás llevando una vela con forma de pene. O sea, perdón la expresión chiquita, pero es como enamórate del pene, hay que ver la huevo. Me parece bien, Jorge. Seco. Bien, Jorge, seco. ¿Pero funcionó la vela? ¿Qué iba a funcionar? No me va a funcionar nada. Igual te va a apagar, pero no funcionó nada. Bien, ahí lo están horquillando. Cuando la gente estuvo con mala fe, después que no esperé que le dengan cosas buenas, porque tú mismo si vayas a pegar una patada, ¿no te estás diciendo que yo estoy mala fe? Oye, pero calma. No, vela conforme. ¿Pero quién le anda guiñando el ojo? Como complicidad. Ah, qué divertido reírse la boca. Y entonces, en mi caso, ¿qué tuvo que ver? Porque, por ejemplo, a la Mariana, ¿le diste todos los abrazos que me diste a mí? ¿Los abrazos tienen que ver? Tú dijiste que me lo has tocado. ¿Sí? ¿Y entonces, y en qué incluyen los abrazos? ¿Por qué? Pero un abrazo es una mucha cariña. Quiero que confíes en mí como así fuese tu compañero, tu esposo, tu amigo, tu amante, tu todo. De verdad. ¿Qué cariño podís tener si me conociste hace cuatro minutos? Sí, pues estoy tocando ahora. Qué buena. Esa es la idea, que se sienta mal. Era algo más que un abrazo. Le hacía tocaciones. Le ponía una vela en la peli. Esa vela con forma de peli. O, por ejemplo, cuando me... Pero, ¿qué me dijiste que le has acostado? Me puso la vela en el pecho un día, en la pecho de corazón. Y la de pene me la querías poner acá abajo. ¿Y tú la quisiste poner debajo? Me la quisiste poner, pero yo te dije que no. ¿Puedo ir por el cero? ¿Para qué? Porque voy a ponerme. Está con la de abajo. No, prefiero que no. No, no estoy hablando. ¿Cómo? Y yo le pregunté a la Mariana si la había hecho. Si hablamos reciente. ¿Me entendí? Es que estamos equivocados. ¿Cómo equivocados? Pero si te están preguntando, pues, yo no te estoy mintiendo. Yo tampoco. Está absolutamente horquillado, acosado. Mira, está poniéndose el... Se está preparando para arrancar. Yo te dije que no. Yo no me dejé. ¿Tú me contaste que él te había tirado arriba a la cama también? Sí, pues, estuve en la cama. Hicimos todo en la cama y te abrazabas. Sí, me daba mucho abrazo. Eso es verdad. No, dijiste que tú eras de lejos, con el platito, el aceite. Mira, mira. Mira, se va a ir, se va a ir. Se va a ir. Lo que tenés que cuestionarte es la vela, güey, ¿por qué tenés que meter, perdón, por qué tenés que meter la vela entre medio de las piernas de Ana Claudio? ¿Qué pasaste? No, ¿sabéis qué? Mariana, ¿sabéis que yo me voy? Anda ahí. No, pero ven, son las dudas. Lo siento, Fernando. Yo no quiero que haya un chanta, de verdad. Vamos, por favor. Vamos. No me vayáis a dejar donde mi tía, pues, güeyona. Si sabéis lo que está pasando. ¿Sabéis lo que está pasando con la... No, hermano, te lo juro.